Capítulo 5 de Dragon Ball Super, Bills y Champa Goku y Vegeta continúan con su arduo entrenamiento en el planeta de Bills, intentando ser uno mejor que el otro. Durante la pelea, Vegeta se llena de ira y revela la transformación del dios Super Saiyajin Blue. Goku se enoja por esto y también revela esta nueva apariencia, pero Wii se incomoda porque habían quedado que nadie iba a transformarse ya que están muy confiados por derrotar a Golden Freezer anteriormente. Wii se da el tiempo y relata un poco de la historia que tuvo que ver con la resurrección de Freezer. Todo esto se dio en la película. En eso, Wii continúa con su duro entrenamiento y hacen su aparición en el planeta de Bills, Champa y Bados. Goku y Vegeta se presentan ante los dioses y Bados revela que pertenecen al sexto universo y que son hermanos de los dioses del universo 7. Los hermanos dioses de la destrucción tienen un duelo tonto de comida que sorprende hasta el mismo Goku. Bills confiesa a su hermano que la comida más deliciosa se encuentra en la Tierra, mientras que Vegeta se entera por primera vez de los 12 universos. En eso, Wii se explica todo sobre esta división de universos. Además, Bados confirma la existencia del planeta Tierra en su universo 6. Finalmente, Champa al saber que no hay comida de la Tierra en su universo, apuesta contra su hermano una pelea de equipos y el perdedor cambiará la Tierra de sus universos. Capítulo 6 Preparándose para el torneo Bills y Champa recuerdan una pelea de hace muchos años que terminó con un planeta destruido y solo por el hecho de que Bills se comió una fruta que estaba en el pastel de cumpleaños. Esta historia la relató Wisa Vegeta para conocer la rivalidad de estos dos hermanos dioses. Bills y Champa llegan a un acuerdo para tener una batalla de combates 1 vs 1 con 5 personas que ellos escojan. Asimismo, Champa confiesa que tiene 6 esferas gigantes y que si llega a perderlas entregaría todas a Bills. En eso, Wiss y Bills se sorprenden de que Goku tenga conocimiento sobre las esferas de dragón. Champa dice que los Namek hicieron su versión de las esferas basándose en las esferas gigantes que cada una de ellas tiene el tamaño de la Tierra. Bills acepta el desafío y concuerda en todas las reglas para el torneo con la idea de Vegeta de tener un examen para probar la inteligencia de los participantes. Goku propone a Majin Buu y Picoro para el torneo ya que Gohan perdió el interés por las peleas. Bills comunica a los Saiyajines que elegirá al último integrante del equipo quien fue el sujeto más fuerte con el que ha luchado. Por otro lado, Bulma termina de construir el super radar para encontrar la última super esfera. Entonces, la hermana de Bulma se comunica con Jaco para conocer el centro del universo. Pero Jaco afirma que el señor Zuno lo sabe todo y va con Bulma para preguntárselo. Además, Goku y Vegeta confirman que se casaron con sus respectivas esposas porque tienen un carácter fuerte. Finalmente, el cuadrilátero del torneo está terminado y Champa planea traer a sus propios Saiyajines. Capítulo 7. Los guerreros del universo. Goku, Vegeta, Picoro, Majin Buu y el guerrero elegido por Bills es el equipo del universo 7. Por otro lado, Bulma y Jaco van donde el señor Zuno y después de perder el tiempo con preguntas tontas, Zuno explica todo lo que sabe sobre las super esferas del dragón. Mientras tanto, en la habitación del tiempo, Goku y Vegeta continúan con su entrenamiento para el torneo. Pasaron 3 días en la habitación que acumula 3 años intensos de entrenamiento. Llegó el día del torneo y Bill se entera que Champa robó las esferas de su universo, ya que el sexto y séptimo universo comparten las esferas. Whis presenta a Monaka como un héroe del planeta Wagashi y un tipo muy fuerte. Nuestros héroes llegan al planeta donde se realizará el torneo y todos se dan cuenta de la gran magnitud de las super esferas del dragón. Goku saludó a Champa y se da cuenta que Kaioshin y Kibito se volvieron a separar. Finalmente, los guerreros conocen a sus oponentes del universo 6. Capítulo 8 El torneo comienza. Goku y los demás se sorprenden de ver a un participante del universo 6 con un parecido con Freezer. En eso aparece Cave, un Saiyajin del universo contrario. Este tiene una breve charla con Vegeta. El examen de conocimientos inicia y Majin Buu se queda dormido y por ende es descalificado por Vados. Los guerreros eligen el orden de las peleas y Goku será el primero en luchar. Después de escuchar el himno del universo, Goku inicia el combate contra Botamo, que demuestra buenas habilidades que sorprenden a Goku un poco. Finalmente, el Saiyajin demuestra su fuerza y ataca a Botamo con gran facilidad, pero esto no se termina aquí, ya que Champ espera que su guerrero revele su gran poder. Capítulo 9 Goku vs Botamo La pelea continúa de manera intensa con una gran ventaja para el Saiyajin, pero Botamo no muestra algún daño después de los ataques recibidos. Y es por eso que Goku lo arrojó de la plataforma para ser el primer vencedor del torneo. La siguiente pelea es Goku vs Frost, quien muestra una actitud amable. La pelea es intensa desde el primer minuto y al parecer tienen el mismo nivel. Frost se transforma en su segunda forma y ataca con todo a Goku, pero parece no ser suficiente para derrotar al Saiyajin. Goku demuestra su poder y se transforma en Super Saiyajin sorprendiendo a todos del universo 6. Ante esto, Frost revela su transformación final y se espera una pelea espectacular. En el material extra del manga, en el final del camino de la serpiente, Kaiosama llamó a Porunga de Namek para restaurar su planeta con algunos cambios, pero Goku se adelantó y lo pidió tal como lo era antes. Capítulo 10 La verdadera forma de Frost La pelea se reanuda y Frost va con todo al ataque, pero Goku se muestra muy confiado de su poder. A pesar de conocer la superioridad de Goku, Frost asegura que no perderá de ninguna manera. Pero ante un aparente dolor en Goku, hace que Frost dé un golpe y saque de la plataforma al Saiyajin ante la sorpresa de todos. Vegeta concluye que Goku pudo tener una contusión cerebral. Es el turno de Picoro y no tiene muchas expectativas para ganar. La pelea comienza y el Namekiano da todo de sí para demostrar su gran fuerza. Frost utiliza una técnica muy extraña similar a la que usó contra Goku y derrota a Picoro como lo hizo anteriormente. En eso, Jaco pide objeción y asegura que Frost hizo trampa porque está usando un arma. El árbitro de la pelea confirma la trampa de Frost y da como ganador de la pelea a Picoro. Finalmente, Vegeta pide luchar contra Frost para darle una buena paliza. Capítulo 11 Vegeta entra al ring El príncipe pide luchar contra Frost, pero Beast lo detiene y pide que Goku sea el ganador de la batalla anterior porque Frost hizo trampa con él también. Comienza la pelea de Vegeta y Frost y el Saiyajin ataca con toda su furia ante la mirada atónita de Champa y lo derrota muy fácil. Magueta ingresa a la plataforma y se mide con Vegeta, pero este hombre gigante de metal parece ser indestructible y genera preocupación en el Saiyajin. Vegeta intenta destruir el ring para que Magueta no tenga donde estar de pie, pero el hombre de metal lo escupe y genera una furia en el Saiyajin que lo saca definitivamente de la plataforma. Finalmente, Cable es el siguiente a luchar y espera no contenerse en esta batalla. Capítulo 12 El orgullo de un Saiyajin La pelea entre los Saiyajines comienza y Vegeta observa todos los movimientos de su oponente. Vegeta se transformó en Super Saiyajin y golpea a Cable con mucha intensidad. Vegeta hizo enfurecer a su oponente con sus palabras sobre destruir el planeta Sala y se transforma en Super Saiyajin por primera vez. El Saiyajin enseña la manera correcta de transformarse a Cable y usa el Saiyajin azul para derrotarlo. Asimismo, el siguiente a luchar es Hit, un sujeto muy fuerte que pidió como condición si ganaba una nave espacial cúbica. Comienza la batalla entre Hit y Vegeta. El Saiyajin ataca con todo en modo Saiyajin azul, pero su rival lo golpea leyendo todos sus movimientos. Hit comienza a dar una paliza a Vegeta ante la sorpresa de Goku y los demás. Además, el Saiyajin es derrotado y el rey de la vía láctea comenta sobre el salto temporal en el tiempo. En eso, Picoro se entera de la verdadera fuerza de Monaka y Goku salta al ring nuevamente para luchar contra Hit. Finalmente, el Saiyajin muestra el respeto por Hit y comienza la batalla con un gran golpe del mejor participante del universo 6. Capítulo 13 Finalmente, se decide el universo ganador. Continúa la pelea de Goku con Hit y el Saiyajin no puede conectar algún golpe por el salto temporal que utiliza el guerrero. Ante tanta insistencia, Goku logra golpear por primera vez a su rival. Goku se transforma en Super Saiyajin y la pelea se torna un poco pareja ante la sorpresa de todos. Goku muestra cansancio, pero decide transformarse en Super Saiyajin Dios y vuelve a golpear a su rival. Whis le explica a Bills como Goku logró superar sus poderes y Hit llega a escuchar todo. El contrincante del universo 6 decide pelear seriamente y su nivel de fuerza se eleva considerablemente, sorprendiendo a todos en el torneo. Hit ataca con todo y su salto temporal, pero Goku cambia su forma azul y le da un super patada con un Kamehameha que estuvo por poco de ganar. En eso, Goku decide salir de la plataforma y perder a propósito solo para ver luchar al gran Monaka. Esto altera mucho a Bills. La pelea inicia entre Hit y Monaka, que de un par de golpes y sorpresivamente Hit se deja vencer y cae de la plataforma. El universo 7 es el ganador, pero aparece Zeno-sama, el rey de todo. Todos los dioses le muestran su devoción y Zeno-sama tiene la idea de hacer un torneo con todos los universos. Goku escucha esto y se muestra muy emocionado por la idea y estrecha la mano del rey del todo ante el susto de Bills y Champa. Bills reúne las 7 esferas y Bills llamó al gran Shenlong para cumplir el deseo de Bills querer revivir a todos los humanos del universo 6. Finalmente, Goku se muestra muy emocionado por luchar en dicho torneo y poder tener una pelea con Monaka. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Aquí les dejo algunos videos anteriores por si lo desean ver. Cuídense mucho y apóyenme con un like que es totalmente gratis. Esto ayudará a que el video se promocione más. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina